Ya empezaron las clases y tu no estas Todo indica que no volveras Y chequeado el celo por si tal vez Hay algún mensaje que me alegre a mi Y tu, y yo, tus dos a distancia Estando lejos y tu, y yo Cada mañana yo pienso en ti Y tu, y yo, siempre recordando el primer beso Y tu, y yo, somos una historia Un recreo en abril Yo nunca he olvidado lo que me hiciste sentir Siempre he recordado cada quince de abril En el colegio lo pasamos muy bien Más fuerte y nervioso Felició nuestro amor Y tu, y yo, los dos a distancia Estando lejos y tu, y yo, como cada mañana Yo pienso en ti Y tu, y yo, pienso en ti Ni sin cesar Ni sin cesar Tú, y yo Somos una historia Un recreo en abril Desde que no estas aquí Todo se me nubla en mi Vuelve pronto que te espero Oh, mi niña Desde que no estas aquí Desde que no estas aquí Todo mi mundo es tan gris Desespera, desespera Y mi vida Mi, y yo, y yo Y es que desde que no estas aquí Desa distancia Estaré Ya no se ni quien soy Esto no, sin ti Pero igual Mi, y yo Yo te seguiré hasta el fin del mundo Donde quieran estés Iré por ti Oceánica con Francis Cantando el remix Sonando de otra manera Va para ti Sonando de otra manera